¿Qué pensar del canal de Una Alienada, donde una chica de voz chillona y actitud de ridícula suficiencia condena todo lo progre? Si una película tiene una mujer, es progre. ¡Afuera! Si tiene un personaje de color, es progre. ¡Afuera! Y así, como en el caso de Astro Recargado, llama la atención su devoción a defender los privilegios de supremacistas blancos, cuando ella claramente no pertenece a esa etnia. Entonces, Astro Recargado es posiblemente uno de los peores. Es un normalizador del racismo y la misogínea. No solo porque le reporta a dinero sembrar odio, sino porque todo indica que él es así de misógino y de homófobo. Se habrá dado cuenta que el reflejo en el espejo no corresponde a un hombre ario, como para que defienda a supremacistas blancos de esa manera. Chicos, es oficial. Esto no hubiera sido posible sin todos vosotros. Ya nos dan un reconocimiento. Somos odiadores profesionales. Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estaba haciendo mis cosas de alienada oprimida, sintiendo todavía los ecos del tremendo batacazo de Disney con The Marvels y con Wish. Ambas auténticos fracasos en taquilla. Cuando me he topado con una serie de publicaciones súper divertidas de una cuenta fandom de Brie Larson. ¿Cómo? ¿Que no sabías que Brie tenía fans? Hombre, por favor, si hasta Paula Arcadia se muere por su belleza. Claro que la admiro, por supuesto. ¿Solamente qué? ¿Porque es un poco feminazi? ¿Un poco maleducada? ¿Odia hombres y todo eso? ¿Qué? ¿Acaso que admire a esa mujer me vuelve un simp? ¡No! ¡Simplemente! Admiro a una mujer que es empoderada, buena artista y guapa. Bueno, sí, es que ese es el problema. Sí, yo sé, chicos. Yo sé que tengo un problema. Pero aún así, y hablando en serio, Brie Larson es una buena artista, claro que bueno, con ciertas actitudes y con cierta personalidad que tiene y la caracteriza, un poco como que la caga. Pero eso no quita que me guste como artista. Y bueno, y caigo, chicos, caigo, caigo. Hasta los mejores caen. Hasta los mejores caen. Y bueno, no podía ser menos. Pero bueno, les mando un besito para todos. No me cancelen, no me cancelen, Vicky, por favor. Y véanse alguna de sus otras películas que no sean las de Marvel y van a ver que tengo razón. Un besito para todos, alienados. A ver, es que guapa es un rato las cosas como son. Y ojo, no es mala actriz ni mala profesional. Una de las cosas que siempre le destaco a Brie es que a pesar de que sus propios jefes son los primeros en ponerla a los pies de los caballos, la muchacha es profesional y no se deja avasallar por ellos. El caso es que con el reciente estreno de The Marvels, una cuenta fan de Brie Larson, ha decidido caernos con todo a los canales que estamos siendo críticos con la película y con su adorada Brie. Pero lo mejor de todo es que está haciendo un llamado a su audiencia para denunciar mi contenido a YouTube por incitación al odio y desinformación. ¿Cómo se puede ser tan hijo de...? Suerte rellenando formularios inútiles. Progress. Privilegiados, supremacistas, blancos, manipuladores, mentirosos, racistas, sexistas, creadores de odio... Pura música para mis oídos. ¿Quieres ver cómo el mayor fan de Brie Larson me destruye? Pues adelante con la intro. El contenido de esta cuenta en todas y cada una de las redes sociales se reduce básicamente a colgar fotos de lo bonita que es Brie Larson y un montón de monos en celo diciéndole a las fotos lo guapísima que está, lo enamorados que están de ella y llamándola capidiosa. Alerta máxima de cringe. Avisados estáis. Preciosa muñeca de mármol. Tienes tantos estilos. Linda, hermosa. Cuidado, ¿eh? Eres un poco rarito. La amo. Yo te cuido y tú me cuidas. Siempre defenderé a capidiosa Brie. Siempre defenderé a la capidiosa. Por mi hermosa capidiosa, linda, guapa, lo doy todo para proteger la capa y espada contra todo aquel que la quiera lastimar u ofender. ¡Eres preciosa! ¡El más ronero para ti para la calle, reina! Pobre Brie, tan empeñada en difundir el feminismo y el empoderamiento. ¿Qué significa ser una mujer en el film? Es significa que es muy difícil. Y si eres una mujer de color, entonces es muy, muy difícil. Y estoy feliz de que estás en cuenta y estás haciendo otros. Sí, absolutamente. Spreading eso. Pero yo aprecio eso. Es tan cierto, pero, you know, eso es por eso que estamos aquí. Necesitamos una mujer en el film. You know, we need an award show like this to give everyone, hopefully, including, you know, black, white, purple, you know, that exposure and that truth, you know. And this is a great chance for us to see each other and, like, meet each other. Like, I'm meeting you right now. You know, women in film, this carpet is inclusive. Yeah. And this is all part of this inclusivity rider that I've asked for and I'm trying to implement now, and which will be in all of my press moving forward, which I'm encouraging other artists to do as well, because we need to open up these conversations. We need to be aware of the implicit bias of these situations so that we are all seeing each other and everybody has a seat at the table. Para acabar reducida a una simple cara bonita por la cuenta más grande de fans de habla hispana. Al final del día, solo la apoyan por lo guapa que es. Estos aliades nunca decepcionan. El caso es que a pesar de tener cuenta en todas las redes sociales, donde más alcance tiene esta cuenta es en Facebook, lugar que utiliza para instar a sus seguidores a denunciarnos los vídeos. También está en TikTok, aunque allí no tiene tanto alcance. Se dedica a subir vídeos cringesitos como este. Porque pude ver de Marvel y todo, todo lo que dice de ella es verdad. Es una película loca, disparatada, diferente. Es una propuesta nueva y refrescante para el MCU. La química entre Carol, Monica y Kamala las hace un grupo entrañable de inmediato. La coreografía y la forma en que están filmadas las escenas de acción y las peleas es impecable. Como lo son los aspectos especiales, es una película cara y se nota. Deslumbra la cámara en todo momento. Yo lo siento mucho por las almas amargadas que no pueden dejarse llevar por esta linda locura. The Marvel es una película hermosa. Si no la has visto, no lo piensas más y vela. Que no te platiquen. Es tiempo de apoyarla en cines. Hasta para hacer una reseña de la película se acuerda de la gente a la que no le está gustando. Esto es increíble. Sí, sí, ya sé que no tiene muy buena calidad de audio, pero piensa que su cuenta solo tiene cuatro años de antigüedad. Y que ha estado muy ocupado subiendo fotos y vídeos del culo de Brie Larson y no ha tenido tiempo de comprar un micro en condiciones. Su delirio con la gente que utilizamos la libertad de expresión es tal, que hace unos días cargaba contra mi compañero Astro recargado en el siguiente post. Como ves, en él acusa a Astro de insultar, manipular, normalizar el racismo y atentos. La misogínea. Hijo de p... A ver, es normal que ni sepa escribir jerga feminista. Cuando lo único que le importa de Brie Larson es su culo y sus tetas. ¡Qué héroe! Se acusa de violar las normas de la comunidad de YouTube y de ser un propagandista neofascista e intolerante. Vicky, chicos, hola, ¿cómo están? Pues sí, resulta que una cuenta fan de Brie Larson comenzó a atacarme. Comenzó a decir cosas terribles sobre mí y comenzaron a decir que, Dios mío, yo difundo desinformación de The Marvels. Desinformación sobre Brie Larson, que cómo es posible que ese tipo de contenido tan terrible pueda estar en Internet, que deberían quitarme. Primero, vamos por partes. Ya hablando de que deberían casi casi censurarme. Interesante, ¿no? Los progres amorosos, democráticos. Y dice, entre otras cosas, que no sabe cómo este contenido está todavía en YouTube, como insinuando que la plataforma debería retirar el contenido que a él le parezca por motivos de desinformación. Cuando hablan de desinformación, yo me quedo pensando, ¿cuál es la desinformación? En serio, ¿cuál es la desinformación? ¿Qué es desinformación según ellos? Decir que The Marvels es la película más fracasada y mediocre en toda la historia del MCU, no es una fake news. No me lo estoy inventando, es un hecho. Es la película más fracasada y mediocre de todos los tiempos, es una realidad, es innegable. Miren nada más los números, 165 millones de dólares en casi dos fines de semana. ¿Cómo es posible algo así? Sobre todo viniendo de una película que costó 275 millones de dólares, 100 millones de dólares en marketing. Es decir, casi ya nos vamos por los 400. Y además recordemos una cosa, que tuvo regrabaciones y eso las regrabaciones nunca lo incluyen. Si hubo una deducción fiscal de 50 millones de dólares, entonces aún así digamos que es una película que perfectamente en total Disney se habrá gastado 400 millones. Y solo han recuperado 165 brutos. Es importante esa aclaración porque los cines se quedan con el 60%. Digamos que con el 50, 55, 60 por ahí. Vamos a suponer que se quedan con la mitad de los cines. Entonces, ¿cuánto dinero ha visto Marvel de esto? ¿80 millones? ¿80 malditos millones de una inversión de 400? Claramente hay algo mal. Claramente las cosas están ocurriendo de forma muy negativa. Pero para estas personas el hecho de que yo lo diga, de que ali nada lo diga, es desinformar. Y es que esta es una de las acusaciones recurrentes que vierten los progresos sobre nosotros. Que nos dedicamos a desinformar. Cuando al menos en mi caso, me dedico sobre todo a comentar y opinar sobre noticias. Es un poco peligroso eso, de intentar vingular una opinión a la desinformación o a la mentira. Pareciera que lo único que pretenden es censurarnos, ¿no? Y es que tampoco nos podemos esperar nada de una cuenta que hasta considera fake news, y ojo, acoso misógino, la opinión de fuera de foco. Canal que se caracteriza por ser extremadamente progre y complaciente con Disney. Y esto únicamente por informar del fracaso en taquilla de The Marvels. Pero ya la traya final de esta persona con carencias emocionales evidentes, fue meterse conmigo y destruirme. Y es que desde que recientemente me dedicó una publicación en su cuenta de Facebook... No he podido levantar cabeza, chicos. Estoy desolada. Vayamos por partes porque aquí hay mucha tela que cortar. Esta semana hemos, estamos, poniendo en evidencia a la guarida de criaturas perversas en YouTube, como que lo usan como plataforma para justificar el racismo, la misogínea y la homofobia, y atacar a Marvel y a Disney y a Brie Larson, porque los consideran opuestos a su retrógrada y excluyente ideología, y hacerse de una buena pasta mientras lo hacen. Dios mío, no sé si podré recuperarme de tremenda paliza. Bueno, de entrada salta a la vista que tantas imágenes del culo de Brie le han frito el cerebro, y no sabe escribir demasiado bien. Pero he de reconocer que lo de guarida de criaturas perversas en YouTube me ha encantado, me lo apunto. ¿Qué pensar del canal Una Alienada, donde una chica de voz chillona y actitud de ridícula suficiencia condena todo lo progre? Si una película tiene a una mujer, es progre. Si tiene a un personaje de color, es progre. Y así. Como en el caso de Astro Recargado, llama la atención su devoción a defender los privilegios de supremacistas blancos cuando ella claramente no pertenece a esa etnia. Antes que nada, ¿qué te pasa? ¿Tienes la regla o tienes arena en la vagina? Me encantaría responder a todas las demás tonterías que dice, pero es que parece que ha llamado a la fábrica de hombres de paja y les ha hecho un pedido tan grande que ya no quedan hasta el año que viene. Desde luego, odia a Brie Larson con todas sus tripas, porque Brie, defender a gente con menos privilegios que ella para una alienada a la gente que ayuda a otros grupos sociales y étnicos menos favorecidos no es digno de admiración, sino de desprecio. ¿Por qué? ¡Nunca lo dice! Nunca lo digo, pero sí lo hago siempre. No te preocupes, amiguita, que aquí te lo repito. Lo que yo siempre digo es que las corporaciones usan como escudo y como arma arrojadiza a las minorías para que nadie critique sus películas. Y si aún así la gente les sigue criticando, hacer precisamente lo que tú haces, usar un chingo de palabras policía para demonizar a los críticos. Por si esto fuera poco, usan a esas minorías para arrogarse en una protección que ellas no pidieron, para decirnos a los demás lo solidarios que son y alardear de superioridad moral. Instrumentalizan a grupos que no se lo han pedido, infantilizándolos y victimizándolos con una superioridad y arrogancia paternalista nauseabunda. Y si alguien lo señala, ya sale en un ejército de NPCs lamentables como tú a culparnos de algo que no empezamos nosotros. Ella espera que a priori estés de acuerdo con ella en que ser racista y sexista está bien y punto. Ella cree en lo que dice, al parecer sí. Para ella atacar a Brie Larson no es solo un negocio, sino un medio para repartir su propaganda política e ideológica. Sus críticas se basan en mentiras y manipulaciones hechas claramente con el fin de causar daño. Vaya, me acusas de lo mismo que lleva haciendo Disney desde hace años. El año pasado, la directora de Proud Family reconoció que estaba llevando a cabo su para nada secreta agenda gay. Pero es que, hace unas semanas, Disney reconoció ante sus inversores que primero estaban sus compromisos sociales antes que las ganancias. Disney reconociendo que está impulsando una agenda ideológica fracasada, haciendo perder dinero a todo el mundo y valiendo cada año la mitad que la anterior, es una cosa que a este aliado de fan del culo de Brie no le importa lo más mínimo. Que yo dé mi opinión como particular que soy, con una milmillonésima parte del alcance que tiene Disney, es esparcir peligrosa propaganda política. Podemos estar de acuerdo o no con una reseña, pero es importante recordarles que, si encuentran reseñas en YouTube que usan adjetivos insultantes y que no traten con el respeto que merece nuestra capidiosa, con solo el thumbnail basta, no hay ni que ver el contenido ni nada. Repórtenlos a YouTube por contenido humillante y que incita al odio o bien por desinformación, ya que esas cuentas hacen negocio de decir mentiras contra Brie Larson y la capi. Merecemos calidad en las reseñas, no farsantes creando odio para ganar dinero. Mis críticas se basan en artículos de medios como Bounding into Comics, Tomatazos, Cinemanía, Spin-Off, Variety, The Hollywood Reporter. Si mis críticas se basan en mentiras, entonces ve a esos grandes medios y llámales mentirosos a ellos. ¿Quién va a saber más de la taquilla? ¿Las ventas? ¿La demografía o la caída semanal de una película? Deadline, por ejemplo. O el güey que no sabe ni escribir la palabra misoginia. Y es aquí donde nuestro querido Capitán Mangina se pone en pie para salir con todo a defender el honor de su princesa feminista. Me imagino al revisor de YouTube leyendo sus denuncias descojonado de la risa y viendo nuestros vídeos buscando la frase de odio. En fin, ellos lo intentan y lo intentan y yo aquí estoy degustando una ración de sus lágrimas de progre tan a gusto. Lo único que sé es que si Brie Larson se encontrara con un tipo tan obsesivo y rarito como este, le vaciaría un spray de pimienta en la cara. Y esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Si te ha gustado, dale a like, comenta, comparte y todas estas cosas. No olvides seguirme en mis redes sociales o si tienes alguna sugerencia, escríbeme a mi correo. Y nada, yo os dejo que me tengo que ir a fregar. Un besito, chao. Chao.